Música Ya hemos concluido la decimonovena edición de Semana Informática. Esta noche acabaremos con la entrega de premios, la noche del sector CI. Y este año hemos puesto el foco en la sostenibilidad, en la ética digital, preocupados como estamos en el uso adecuado de la tecnología para el bien común, y en el consumo de recursos del empleo de esa misma tecnología. El evento la verdad es que ha salido perfecto, hemos tenido una gran asistencia, grandes ponentes, unos premiadores de máximo nivel, y hemos terminado hoy con la primera jornada de Mujeres en Ingeniería Informática, donde hemos analizado el presente y el futuro de la profesión, y cómo implicar a las niñas, en el Día de las Niñas en las TIC, y cómo implicarlas en este colectivo, que puedan desarrollarse y hacer un uso de la tecnología eficaz, eficiente, práctico y sin riesgos. Mujeres en Ingeniería Informática,